Con la nueva Alcaldía de Arena en San Marcos, te garantizamos lo siguiente. Tendrás una alcaldía que trabaje todo el tiempo y no sólo cuando hay elecciones. No aumentaremos más los impuestos ni las tasas municipales, sino que aumentaremos la calidad de los servicios. Tendrás una alcaldía que trabaje para ti y no para un partido político. Con la nueva Alcaldía de Arena en San Marcos, tendrás gente de trabajo a tu servicio. Tendrás una alcaldía que trabaje para ti y no para un partido político.